En esta ocasión, el Teatro Macedonio Alcalá fue la sede idónea para la puesta en escena Don Quijote del Russian State Ballet Mariel. Basada en la novela de Miguel de Cervantes Saavedra, la puesta en escena Don Quijote encantó al público oaxaqueño que se dio cita en una de las sedes más importantes de las bellas artes de Oaxaca, el Teatro Macedonio Alcalá. 30 bailarines en escena con técnicas dancísticas exactas, vestuario y escenografía española remitieron los paisajes, vivencias, trayectoria y ambiente de Don Quijote de la Mancha y su inseparable amigo Sancho Panza, así como la búsqueda del amor con toques de comicidad. El flamenco es uno de los protagonistas de la puesta acompañado de la música de Ludwig Minkus y coreografías de Alexander Worski y Marius Petipa, sin duda representado por una de las compañías más reconocidas a nivel mundial, el Russian State Ballet Mariel, con 45 años de vida y 15 años haciendo giras al extranjero. Esta función fue traída a Oaxaca por la Asociación Sergio Cervantes Quirós, Cultura Oaxaca, actividad que busca cultivar al público oaxaqueño, con la fuerza dancística que caracteriza cada uno de los movimientos de este imponente ballet. Informo para MBM Televisión, Celestino Chacón.